No sabemos, el sábado pasado, fue sábado 11, se cumplió un año, recién lo decía Donato de una manera que no hace falta que lo diga de otra manera, porque lo dijo de la mejor manera, no partió Gerardo, se quedó con nosotros, cada uno lo puede pensar de qué manera. Yo siento que se quedó en esta casa de la música, de alguna manera, en esta peña. El otro día fui al programa de Georgina, me preguntó si yo había sido amigo de Gerardo, le contesté sinceramente que no habíamos construido una amistad, que nos conocíamos y que hablábamos bastante seguido y que sentí que me había hecho amigo de él el año pasado. ¿Cómo va? Muy bien. Qué bueno. Traje una primera pregunta que no puedo usar, por algo que pasó cuando llegué. ¿Me explicas qué nos pasa a todos? Después vamos a todo el tema, pero ¿me explicas qué nos pasa a todos cuando vos cantás Cuartito Asuna? No sé qué te pasa a ti, pero lo que a mí me pasa es que irremediablemente me regreso a cuando era chico, a la calle Portela, a mi mamá, cocinando ahí en la cocinita haciendo el bife al mediodía y escuchando a mi mamá en la radio Cuartito Azul. Eso es la foto que yo me hago en el momento en que la empiezo a escuchar. Cuando la empiezo a cantar, voy personalmente y me encuentro con Ricardo Niño, ahí con mi mamá en la cocinita. ¿Cómo no te va a mover todo eso de cantar Cuartito Azul? Claro, los que no sabíamos, por ahí no lo entendíamos. Sí. Por eso empecé por ahí. Me mueve mucho, en serio, esa canción. No sé por qué esa precisamente, porque todos los tangos que estoy cantando tienen muy probablemente algo conmigo, ¿no? Algunos no, algunos por simple adicción que tengo a la música y que con el correr del tiempo fui agarrando como para mí y seleccionando como mis tangos preferidos, como nada, por ejemplo. Que si bien nada no tiene que ver con algo que me arraigue a mi niñez o algo así, sin lugar a dudas la voz de Julio Sosa cantando esa canción siempre me impactó. Mandarle un beso gigante a toda la familia de Gerardo, a su hijo Pedro, a su hija Elena, a Carmela, que es la mamá de Elena, a Mariana, que es la mamá de Pedro, a Hugo, el papá de Gerardo. A Euge la abrazamos y la besamos y la amamos. Yo lo dije cuando terminó el año pasado, una de las cosas más lindas que me pasó el año pasado fue conocerla a Euge. Euge no es una forma de decir nada, es la realidad. Para mí es un ejemplo, Euge, no sé cómo... para mí fue hermoso conocerla a Euge. Y fue hermoso atravesar este año, Euge fue hermoso atravesar el año pasado. Te quiero, gracias. Y esta serendipia que fue esta, esta peña para mí, soy inmensamente feliz en esta peña, en esta casa de la música, este... Todos somos felices con vos, porque sos una gran persona, tenés un corazón hermoso además del talento que ya todos lo conocen. Y nosotros no lo recordamos a Gerardo, lo celebramos... Así es. Y lo celebramos con alegría. Gracias cuando producimos televisión, que es para qué vinimos. Es lo que yo le digo todos los días a los productores. Nosotros nos reunimos acá y yo digo, bueno, ¿pero para qué vinimos? O para que la gente coma más rico. O para que escuche una canción que no escuchó. ¡Vamos con la fuerza! ¡Vamos con la fuerza! ¡Vamos con la fuerza! ¡Gracias!